Ok, muy bien, pero podemos contextualizar justamente lo que el Señor dice, lo que el Señor quiere realmente de cada uno de nosotros, a nivel individual y también como juez. Bueno, yo quisiera preguntar, ¿con qué estatus vino Jesús a este mundo? ¿Y cuál fue la misión de Jesús? ¿Cuál fue el estatus con el que Él vino y cuál fue su misión? Ok, ok, vamos a leerlo en el Ministerio de Educación, página 4, el párrafo 1. Dice, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo concierto para sufrir incansablemente las necesidades del hombre. Él vino con nuestras enfermedades y llevó nuestras torencias, lo que dice en Mateo 8, 17. Vino además para acceder a todo el ministerio humano, vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Y era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Está claro que vino como siervo y que su misión era ofrecer a los hombres completa y total restauración. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la obra de Dios? Le damos también al Ministerio de Educación, en el prefacio de este maravilloso libro escrito en 1905, que dice, La obra de Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. Su compasión no conocía límites. En tan grande escala se hallaba su obra de misericordia que la realizaba era parafrasear en los verdes collados de Galilea, en la primera del lago, en las esquinas. Los quieran llevarse de enfermos pacientes, ponía las manos sobre ellos y los alaba. El Señor Jesús, para hacer su obra, no tuvo necesidad de la clínica. No tuvo, que yo sepa que no escribió un libro, no escribió otra gran pasión de literatura. No me va a permitir publicar a lo menos 10, 8 o 10 libros. Pero que yo sepa que no escribió un libro, que hizo la obra de Dios, y más famoso que Jesucristo, no ha tenido que hablar. ¿Cierto? ¿Y dónde tenía las cosas? ¿En la cabeza? ¿Bajo los pies? Para ir terminando la idea, aprecio los sonidos. Quiero introducir una pregunta, ¿cuál es la misión que muestra? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿La razón de ser de cada uno de nosotros? ¿Está en la misión de la iglesia? ¿Visión, visión? ¿Obrador, verdad? ¿Y será predado a tu Evangelio? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Predicar el Evangelio? ¿Predicar el Evangelio? Ok. Pero acá debemos hacer una pequeña aclaración que ustedes han hecho. Y es que la predicación, dice la palabra profética, que incluye la parte litúrgica, es decir, la predicación, la enseñanza y la sanación. ¿Están conmigo? ¿Sí? La predicación, la enseñanza y la sanación. Al respecto, dice la pluma y tirada, en la página 5 del Ministerio de Educación, que en el curso de su ministerio, dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Su milagro anticipaba en la verdad de lo que dijera, saber que no había venido a destruir, si no, a salvar. Yo sé que está súper claro, está muy claro. Pero qué bueno que nosotros podamos entender que el contexto de la predicación va mucho más allá de la parte litúrgica. Que para predicar a veces es necesario realizar la primera obra que Jesús hizo. ¿Y sabe usted cuál fue la primera obra que Jesús hizo? No fue sanar leproso, no fue sanar ciegos, no fue devolver la vista a estos pobres hombres, no fue sanar demonios. La primera obra, la primera obra que Jesús hizo fue sanar leproso, se humilló a los hombros y decidió venir a este mundo como cielo. Esa fue la primera obra que Jesús hizo. Se humilló a las tierras, tomó nuestra naturaleza humana, cariño, y vino a decirnos y más que a decirnos a mostrarnos que nos era posible llevar una vida recta pero que además de llevar una vida recta nos era posible dejar de mirarnos a nosotros mismos porque el que vive para sí es muerte que entonces pusiésemos nuestros ojos nuestra mirada en función de los demás que mirásemos al lado porque al lado a cada costado donde mirés hay gente que está sufriendo que la está pasando mal peor que vos y que yo porque la obra de Jesús tuvo que ver con encarnarse en la pena se encarnó en el sufrimiento se encarnó en el dolor su obra no solamente tiene que ver con un mensaje sentado allí en la ribera en la montaña en el sermón del monte por cierto en el sermón del monte el Señor dijo algo muy interesante que nosotros debíamos tener en cuenta y nos dijo que tuviesen mucho cuidado de no ser engañados el Señor sabía que podíamos ser engañados por eso el propósito del mensaje de esta mañana es que nosotros tengamos claro a través de la ayuda del Espíritu Santo cuál es la naturaleza del poder divino y qué poder está gobernando con nuestras vidas en consecuencia si nosotros estamos trabajando estamos haciendo laburo en la obra de Dios posiblemente estamos trabajando en la obra de otra persona qué sé yo mire usted quiero resaltar y compartir algo que ha sido mi mi gran necesidad y mi gran placer a la vez durante él ya más de 20 años haciendo este ministerio en prueba de los dependerantes de personas con problemas de drogapotencia y otras adicciones y esto ha hecho que cada día el reto sea mayor que la necesidad de cualificarse profesionalmente humanamente y principalmente sea mayor trabajar en estas áreas es realmente muy complejo algunos de ustedes quizá me conocen y tienen un poco porque me han escuchado hablar de nuevo tiempo haciendo algunos programas en la escuela de padres donde vemos donde vemos el dado énfasis a esta temática que pareciera que no tiene nada que ver con nosotros vamos a verlo en este instante en estos 10 minutos que nos restan si tiene o no que ver con nosotros ¿están dispuestos a esperar los últimos 10 minutos? ok amén pero leamos primero lo que dice la palabra inspirada acerca de cual es el origen de la interferencia cosa que nosotros sabemos pero esta mañana no he dicho nada que nosotros no sepamos hay muchas grandes cosas que los hermanos saben y que saben más que yo y de esa manera me la hago más fácil ¿viste? me la saco fácil ¿sí? porque todo esto lo conocemos a la perfección solamente es un recruteris para que cada uno de nosotros pueda reafirmarse la fe pueda reafirmarse la roca que invito a Jesús no hay más entonces el libro de la desperancia dice en la página 1649 voy a leer dos, tres párrafos les voy a pedir que presten atención mis hermanos porque dice que Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible de la familia a mano y se hizo una propuesta tras otra hizo un concilio ¿viste? llamó a todos los ángeles caídos y dijo ¿cómo le marcamos más la vida a estos territorios? ¿cómo le marcamos más la vida a estos hombres que están queriendo reflejarle más de mi gran que Dios de manera particular y se hizo propuesta tras propuesta hasta que él mismo dijo que tomaría usted lo lee en el libro de la esperanza y voy a dar cositas más dijo que tomaría del fruto de la vid y del trigo y de otros nutrientes y otras cosas que Dios había dado como nutrientes y las invertiría en venenos ¿con qué objeto? en venenos que arruinaran las facultades físicas que dan las imorales de los hombres y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo terrible ¿no? terrible el mundo se corrompería corrijo bajo la influencia del licor los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase ¿se ve o no se ve? y se sigue viendo y se sigue viendo el mundo se corrompería en este apetito derretido haciendo que los hombres tomaron alicobobol Satanás lo degradaría cada vez más y permítanme compartir una segunda y una tercera cita del libro de transferencia página 1652 de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca dice me cuenta también la biblioteca del 16 de abril de 1901 este mensaje dice Satanás ha tenido éxito en apartar al mundo de Dios Satanás ha tenido éxito o no o nosotros hemos tenido el mayor éxito entiéndase así como se ve Satanás ha tenido éxito en apartar al mundo de Dios ha convertido en una maldición mortal las bendiciones inherentes al amor y la misericordia de Dios y ha llenado a los hombres con ansias de licor y de tabaco y este apetito que no tiene ningún fundamento en la naturaleza humana ha destruido a millones Satanás se está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco del té y del café y la mente dada por Dios que debiera ser conservada en línea y pervertida por el uso de estos pacientes ahora cuando la sierra del Señor cuando la profetisa del Señor escribe estos mensajes en el año de 1901 1905 cuando escribe la interrupción por cierto lo que lo que predominaba era el tema del alcohol del tabaco del opio del té del café es la luz que Dios le fue dando en la naturaleza del mensaje alentismo ustedes pueden encontrar que cada vez Dios le fue dando mayor luz a su pueblo a nosotros en la medida que necesitábamos la luz luz no fue dada 1844 para que vamos a dar el tema cierto mensaje especial 1888 1883 1883 1882 1882 1882 de la verdadera de la muerte para que seguir y dice que cada vez en la medida que el pueblo de Dios necesitase más luz Dios le iba a dar la luz hasta que llegase donde estaba el sumo sacerdote es decir a salvario celestial amén allá tenemos los hijos del Señor pero el enemigo de otro lado ha trabajado incansablemente por impedir que nosotros lleguemos a la presencia del Padre que nosotros perfeccionemos un carácter que nos haga idóneos para estar en la presencia de Dios no nos confundamos si no llegamos a desarrollar un carácter simétrico semejante al carácter divino no podremos entrar en la noción de ser dichos años mire usted cuando estudiamos profecía por ejemplo nosotros decimos y hablamos del anticristo nosotros creemos que el anticristo únicamente está sentado en robo pero la misma siempre el Señor dice que aquel todo el que no hace la voluntad de Dios es un anticristo no es fácil mis hermanos a mí me atreve esto mire la última cinta que voy a compartir porque no sé quién inventó esta cosa quién inventó las drogas si fueron los los chinos si fueron los rusos si fueron los norteamericanos si fueron los colombianos si fue el patrón del mal miramos que nos dice la palabra mejor la palabra del Señor de la página 1651 del libro de esperanza dice la complacencia la bebida nos coloca enteramente bajo el dominio bajo el poder del demonio y sigue diciendo lo voy a leer de esto a mí quien inventó era el inventor quien inventó este estimulante con el objeto de mutilar y destruir la imagen moral de Dios en los hombres una de las cosas que le está dando mayor resultado a Satanás al enemigo a las fuerzas del mal para tomar control de la mente humana para destruir nuestras vidas para destruir los hogares para crear mayor caos en la sociedad son las drogas son las adicciones es la drogodependencia pero también otras adicciones no químicas con las cuales estamos trabajando a manera de paréntesis la adicción a internet a los videojuegos a lescos la adicción al sexo y yo a qué frase me ocurrió esa adicción la adicción la adicción a la comida la adicción al trabajo porque hay gente que había gente que tenía problemas de alcoholismo y decía esto no soy drogadicto porque era alcohólico entonces el que fumaba o decía de marihuana o consumía cocaína pero decía yo no soy drogadicto yo soy alcohólico hacía una jerarquización de pecado y para Dios mi pecado me ganó un chido pecado es pecado entonces se acuñó hace un par de años este término de drogodependencia para poder incluir ahí todo incluso el café el té el mate que es el gran grupo de las 20 santinas que por cierto en la clasificación que hace la OMS la Organización Mundial de Salud yo sé que acá hay médicos y hay otros facultativos que saben de esto estas metisantinas están en la misma clasificación en el mismo grupo de los estimulantes del sistema de la OMS donde está por cierto la cocaína ¿ven ustedes por qué la luz progresiva y dinámica que Dios nos ha dado es para nuestro bien y para la restauración de nuestras vidas? es imposible que nosotros si no tenemos un templo que lo hombre le glorifique le dignifique él venga a morar nosotros solamente porque es todo amor no nos engañemos porque sería presunción de parte nuestra Dios es amor amén pero también es un consumidor hay que extender el equilibrio entre estas dos dimensiones ahora yo solamente quisiera mencionar que hay una obra muy importante que hacer y que es una obra que hay que hacer particularmente en estas áreas donde vemos con dolor como se desgarra en la familia estoy llevo más de 20 años no digo más de 20 para que no piense que soy demasiado entrado en años demasiado viejo más de 20 años trabajando en estas áreas con jóvenes con niños con familias pero saben que he hallado una particularidad que para mi es una bendición el 70 o 80% tenémoslo ahí de las personas con las que yo he trabajado como profesional bien sea a través de la orientación directa bien sea a través del apoyo psicoterapéutico bien sea a través de la creación de centros de tratamiento en distintos países de la asesoría para crear algunos lugares como este que por cierto tenemos muy poco el 80% en particular son miembros de la iglesia de la artista que pertenecieron de centrar alguna vez hijos de bien prosuntivos que tienen que tienen sus hijos o el cónyuge y ha adquirido esta determinada adicción y están allí luchando esa es la gente que generalmente me llama y yo entiendo que es una bendición porque si nosotros entendemos que como pueblo estamos estamos eternos ¿cierto? como pueblo incluso estas problemáticas han entrado en nuestra iglesia han entrado en nuestras instituciones educativas no nos digamos mentiras y si no miremos el orden profético con el cual Dios nos invita a trabajar porque lo primero que dice es que esta obra tiene lugar en el Evangelio y que en todas partes se debería enseñar estoy parafraseando del Ministerio de Educación la obra en prueba de la página 100 a 108 en la web parafrasear en algunas partes dice que esta obra hay que hacerla fundamentalmente a través del Evangelio y que en todas partes se debería enseñar a prueba en los principios de la verdadera ventanza y que en todas partes hay algo que hacer por las víctimas de la interperancia y mire usted el orden que coloca el señal número uno dice en el cero de las iglesias por eso estamos aquí número dos en las instituciones religiosas y en los hogares en que se hace profesión cristiana muchos jóvenes van camino a su vida y por su sangre de los temperantes que están destruyendo y arruinando su carácter y hay una cita que es la punta de lanza con la cual estamos hablando en todos estos años y si está a su lado debería haber un lugar donde los enclavos del vicio encontraran hallaran ayuda para romper las cadenas que la presionan hay una tristeza cuando la gente me llama a uno porque ahora estamos haciendo unos ciclos de programas en la radio sobre prevención ¿cierto? y la gente te llama mirá pero esto hospitalizado mi corazón se confugía porque por el altavoz entraban llamadas y no escuchaban las personas que estaban conmigo y eran personas pidiendo ayuda eran personas que escuchaban los programas y solicitaban ayuda quería saber si los podían atender eran hermanos que querían querían un terapeuta o un consejero cristiano y mi corazón se confugía porque yo no podía ni levantarme de la cama no podía ni respirar me costaba trabajo todavía me cuesta porque hay mucho y tanto que hacer porque ustedes acaban de escuchar igual que yo que el propósito de haber inventado estas estas sustancias estipulantes es mutilar y destruir la imagen moral de Dios en los hombres es decir que el antecedente que nosotros necesitamos para que Dios nos dé además poder para poder entrar en el río de los cielos Dios el Satanás lo está mutilando y destruyendo a través de las drogas entonces nos dice yo no sé ustedes como interpretan ya para terminar cuando la palabra dice debéis seguir esforzando por aquellos en el que vais a estar de lo contrario nunca alcanzaréis la victoria siempre los tratarán el mal una y otra vez se sentirán casi vencidos con la sensibilidad de pegar que hay drogas puede que caigan y vuelvan a caer pero no se que hay por ello nuestros esfuerzos leed la Biblia ante el talo que lucha y leed las promesas de Dios que se dan para él como hojas del árbol de la vida tenéis que seguir intentándolo una y otra vez porque es posible que ellos caigan y que vuelvan a caer pero no se que hay por ello nuestros esfuerzos porque recantan solo dice los sacados de los profundos amigos ayudarle a levantarse decirle palabras que le ayuden a tener fe en estas expresiones que yo acabo de mencionar mis queridos amigos ustedes entienden al igual que yo que se requiere la participación del elemento humano amén porque la obra que nosotros que nosotros fue comentada y que los ángeles quisieron hacer nosotros a lo mejor la hemos solicitado alguna vez es